Hola amigos y amigas, hoy en el programa Amor y Vida TV te voy a hablar sobre las diferentes causas, razones que nos pueden llevar a enfermar cuando en teoría estás haciendo todo de un modo correcto, relativamente correcto. Te alimentas de un modo sano, teoría tienes una vida estable, relativamente armoniosa y te quedas diciendo, pero por qué, por qué viene esta enfermedad, tengo que aprender algo con ella, qué me quiere explicar, qué razones hay, por qué tengo que sufrir esto. Pues bien, hoy os voy a hablar sobre ello desde una perspectiva espiritual, bueno espiritual si se puede llamar espiritual, una perspectiva de la conciencia espiritual psicológica. Ah, y por supuesto al final del todo te doy un pequeño consejo por si tú te encuentras en una situación similar. Empecemos. Empecemos. El programa Amor y Vida TV, cómo juego con él y se sorprendió porque ya los ve y además ese episodio lo vio y no recordaba haber visto ese clip. Y la dije que es que los pongo al final y ella es una persona que ve bastantes de mis vídeos pero cuando empiezo a salir la parte pincha el me gusta, que puedes pincharle ahora y esas cosas, pues para el vídeo. Pues yo os lo digo para los que no lo sepáis, al final suelo poner un cortoclip con imágenes y a veces con imágenes y voz, así que ya sabes, si te interesa, ve hasta el final. También quiero volver a recalcar eso que ya os recalco en muchos de los episodios del programa Amor y Vida TV. El tema de la salud y de la enfermedad no es nada simple, no es un me como una manzana y estoy sana, no es un tengo una relación de pareja bonita y estoy sana o recorro tantos kilómetros al día andando, corriendo y estoy sana. Hay una interrelación de tantísimos factores que se juntan que no es simple, lo que sí es simple es meter la llave en la cerradura correcta y de eso te hablo al final del vídeo. Pero bueno, vayamos al tema. ¿Por qué uno enferma cuando todo está bien? Cuando se alimenta bien, cuando sus órganos están bien, cuando vive con salud, cuando tiene relativa armonía en su vida, cuando no tiene problemas especiales económicos ni con vecinos, cuando tiene buenas relaciones familiares y demás? ¿Qué ocurre aquí? Pues hay diversas razones. Uno. ¿Dónde está puesto el foco de atención? Por supuesto, no tiene nada que ver el tener nuestra atención puesta en Dios, en el amor universal, en el desarrollo, en el crecimiento de la conciencia, que tenerla puesta en el mundo. Cuando uno la tiene puesta en el mundo, viendo mucha televisión, yendo a muchas actividades mundanas, estando todo el rato de aquí para allá haciendo cosas en el mundo, en la economía, absorbe muchas más cosas oscuras y por tanto necesita más energía para transmutar eso. Y esa energía que va para transmutar eso no está para transmutar otras cosas. Dos. Servicio a los demás para beneficio de la conciencia grupal. Todo es una cuestión de energía. Y aunque suena mal, uno tiene esta cantidad de energía por su nivel de conciencia y otro tiene esta cantidad de energía por su nivel de conciencia, por su estatus de conciencia. Está más en comunión con todo y entonces tiene más de todo y absorbe más de todo, de lo hermoso y de lo desagradable. Y este tiene menos. Entran en contacto y entonces para elevar a esta persona en la conciencia, este tendrá más limpieza, pero la oscuridad sigue siendo oscuridad. Y quien absorbe esa oscuridad la absorbe esta otra persona. Entonces funcionamos como un aspirador. Y cuanto más vivas entregado en tu interior hacia la divinidad, hacia el amor infinito, más absorbes toda esa negatividad. Que no tiene, o toda esa oscuridad, o como quieras denominarlo, que no tiene por qué dañarte. Si te daña es por una causa concreta y es porque no has sabido transmutar la oscuridad en luz. Cuando uno está en plena conexión es más fácil. Cuando está en el camino es más difícil. Al final del vídeo te doy unos poquitos tips de que te puede ayudar para transmutarlo. Pero, que sepas eso. Somos una aspiradora. En realidad todo ser humano está aquí en este planeta Tierra para bendecir, para limpiar, para transmutar la oscuridad en luz. Para sacar brillo a lo más sucio de lo sucio. Y cuanto más en conexión estés con tu esencia, cuanto más ser humano con mayúsculas seas, más aspiras todo eso, más bendices a toda persona con la que entras en contacto, todo lugar al que vas, toda cosa que tocas. Y por tanto, más absorbes, más aspiras de toda esa oscuridad, que si no tienes en armonía ciertas cosas en tu interior, pues se asienta en tu interior y te daña. Mira, aquí está Yuri, el gatito del que os hablé, que muerde y muerde y juega y juega y juega. Así, casi me viene, está ocupando, jugando. Ay, 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 ay. Cosita. Y, 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 cosita. Sin duda alguna, la principal lección de vida que tenemos de cualquier cosa es el desapego. Es que se me tira el brazo. Es que, es que, es que, es que, es que, es que no puedo moverme, se me tira. Au, 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 au. Ahora no quiero jugar, ahora estoy grabando. Pero, sin duda alguna, dos de las principales lecciones que nos da la vida es la del desapego y la de la tolerancia. Entonces, cuando estamos apegados a algo, nos creará situaciones concretas para que nos desapeguemos de eso. Por muy bueno que sea eso a lo que estemos apegados, incluso a las ideas y a los conceptos. Un ejemplo, yo soy muy partidaria de los ayunos, sé de los beneficios que da para la salud. Pero si lo viviese desde una forma apegada al ayuno, seguro que si tengo una enfermedad y me pongo a ayunar, esta, el ayuno, no hace nada, no cambia mi situación. Incluso a lo mejor la empeora. ¿Y por qué cuando es tan efectivo el ayuno y está súper demostrado desde hace siglos? Porque estoy haciéndolo desde el apego. Si tengo un concepto de lo sano que es la medicina natural, por ejemplo, y con ello estoy demonizando la otra medicina y la sabiduría que ha llevado años o miles o milenios, en llegar a ella, porque estoy apegada a mi concepto de la salud natural, la vida me va a dar diferentes situaciones para que llegue un momento en que yo me desapegue de ese concepto y haga uso del otro. ¿Por qué? Porque así crezco en tolerancia. Y cuanto más quiera vivir una vida espiritual, más situaciones me pondrá la vida para que crezca en tolerancia, para que entienda a lo otro y a los demás, porque si no los criticaré, aquellos que opinan de forma diferente de mí, aquellos que actúan con menos consciencia, los tendré aquí en mi cabeza, los estaré machacando, y con ello lo único que hago es autoenvenenarme. Entonces la vida me va a poner en diferentes situaciones para que llegue un momento en que si ves a una madre que actúa con su hijo de un modo muy diferente, de un modo que tú consideras que no es sano, no lo critiques, lo aceptes. La vida está llena de cien mil colores. Y es el camino de la otra persona. Tú sé un ejemplo de aquello que tú consideras es beneficioso. Sé un ejemplo del camino que consideras que ha de ser, que se ha de seguir, que facilita la elevación de la conciencia y la amplitud de la armonía y del amor. Y del resto no es cosa tuya. Es cosa de Dios, es cosa de la vida. 4. Falta de sinceridad o de coherencia. Este apartado puede ir dentro del apartado anterior, pues al fin y al cabo es una lección de vida. Y es algo que en concreto no lo he visto en este amigo por el que ha surgido este episodio del programa Amor y Vida TV, pero sí lo he visto hace no mucho en una amiga que es su principal punto flaco, en el que cayó y vi cómo influí yo en su enfermedad, el por qué estaba enferma. Y es la falta de sinceridad, la falta de coherencia. Es muy fácil el decir a los demás, pues si estás enfermo, siéntate a meditar, pues si tienes problemas, siéntate a meditar. Yo cuando estoy mal me pongo, me enchufo, me pongo a meditar, me conecto con el sonido de las esferas, la música de las esferas y ya está. Pum, todo desaparece. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vida te pone en esa situación. Cuando empiezas a hablar ahí desde el ego y con cierta ligereza o prepotencia o da igual, la vida te pone en esa situación para ver, ¿actúas desde ahí? ¿Haces eso que aconsejas o no haces eso que aconsejas y simplemente hablas de boquilla? ¿Eres una persona tan confiada en ti misma y tan espiritual o simplemente vives esa imagen? Cuando esa persona coge una enfermedad o entra en una crisis, ¿actúa así o no? Porque a todo el mundo nos gusta dar una buena imagen y que nos vean que resaltamos en algo, que somos buenas personas, que estamos conectadas y demás. Pero, ¿no estamos de verdad? ¿Hasta qué punto? Así que la vida nos pone en situaciones que nos confronta con la realidad de la aquí y ahora, de dónde estamos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Y podemos ver cuánto de sinceros somos viendo cómo pensamos, en qué ocupamos nuestro tiempo y cómo solventamos los problemas cuando estamos en una situación complicada. Así que, cuanto más sinceros seamos, menos posibilidades tendremos de que nos vengan situaciones así. No las necesitaremos. Una cosa es el alimentarnos correctamente, el comer todo ecológico, usar ropa sin tintes químicos dañinos, el no tener muebles o vivir en una casa de bioconstrucción, no tener muebles que suelten gases tóxicos, no vivir la contaminación electromagnética, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es, que es mucho más importante, porque incide mucho más en cuanto de intenso vamos a vivir la enfermedad, es nuestra mente. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Hay ira en ella? ¿Hay frustración en ella? ¿Por, yo qué sé, no sentirte aceptada por X personas? ¿Hay crítica en ella hacia la vida, hacia la sociedad, hacia otras personas, hacia ti mismo o misma? ¿Hay suciedad con toda la invasión de cosas sexuales que hay, que te contaminan mucho la mente, o del materialismo, que te intenta vender, 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 y entonces contamina mucho tu mente? ¿Cuánto de sucia está la mente? Y eso solo lo sabe cada persona, porque por mucho que se quiera dar, la imagen que se quiera dar, solo uno sabe cuánto control tiene de su mente y cuánto de sucia está su mente. Cuando uno se identifica con aquello que hace, como es lógico, recoge entonces los frutos de aquello que hace, tanto los frutos buenos como los frutos malos, aquellas acciones que elevan la consciencia, aquellas acciones que abren corazones, aquellas acciones que facilitan la vida a otros seres, te dan frutos buenos, pero aquel sufrimiento que creas a otra persona, de forma consciente o de forma inconsciente, aquellos malos pensamientos que estimulas a otra persona, de forma consciente o inconsciente, todo lo que contaminas por el mero hecho de vivir en este mundo y en esta sociedad, y todo lo demás, ofrece unos frutos negativos que seguro no te van a gustar, unos frutos amargos, por hacerlo de una manera. Entonces, si uno se identifica con lo que hace, recoge frutos, los positivos y los negativos, los agradables y los desagradables. Si uno no se identifica con lo que hace y siente y vive lo más profundo de su ser, que es la divinidad, que es la energía universal, es el amor infinito, quien hace a través de ti, quien habla a través de ti, quien piensa a través de ti, quien come, quien saborea a través de ti, quien transmite algo a través de ti, tú no recoges frutos, ni los agradables, ni los desagradables. 7. Fe. La fe es crucial. Aquello en lo que tienes fe es inamovible. Hay cosas que pueden ser lo más irracional, ha habido y por haber, que se cumplen gracias a la fe. Así que, cuando uno está en situación de enfermedad o en situaciones chungas, es cuando descubre cuánta fe tiene y cómo lo descubre, dónde están tus pensamientos, en qué ocupas tu tiempo libre, qué estás haciendo, cómo te sientes ante esa situación, cómo se va solucionando el conflicto, va más o va menos, qué requieres para solucionarlo y demás. Entonces descubres cuánta fe tienes y te da la posibilidad de, de verdad, vivir la fe. Porque la fe hace milagros. Sé que es una frase hecha, pero es que es cierto, yo lo he vivido. Es cierto. 8. Karma o destino. Venimos con un karma ya estipulado o destino, como quieras llamarlo, con un karma generacional, con un karma social, local, con un karma personal, con un... Y además, mientras que estamos viviendo esto, nos creamos una serie de karmas. O sea, por ejemplo, yo ahora me estoy tomando ciertas cosas muy tóxicas, me estoy creando un karma, que es muy probable, que me provoque un cáncer o un problema de salud. Entonces, hay algo con el que ya venimos y otro que nos creamos a lo largo de esta vida. O si prefieres denominarlo con un lenguaje cristiano occidental en vez de con un lenguaje oriental, venimos con un destino estipulado. También está el libre albedrío, que el libre albedrío nos va a permitir vivir el destino en armonía o en desarmonía. Vivir nuestro destino con plenitud o sin plenitud. Ahí es donde entra nuestro libre albedrío. Pero ese destino que ya ha estipulado está ahí. Y hay cosas que simplemente tenemos que vivirlas sí o sí. Bueno, al principio te dije que te daría algunos pequeños tips de cómo actuar en una situación así. Y bueno, vuelvo al tema de la fe, que para mí es vital. Con la fe se puede transmutar toda situación en un siantiamén. Y esa es mi fe. Incluso los problemas medioambientales con un cambio de conciencia global se puede transmutar. Tenemos ese poder. Tenemos todo el poder del universo dentro de nosotros. Pero la gente no se lo cree. Y por supuesto tenemos dos herramientas fantásticas para transmutar toda esta suciedad, toda esta oscuridad del mundo. Incluso el propio veneno que nos hemos autogenerado. Uno es el pensamiento elevado a través del simran, el mantra, canciones místicas, recuerdos de experiencias místicas, pensamientos en santos, en maestros espirituales y cosas así. Canciones de amor no mundano, sino místico. Y la otra es la práctica espiritual o religiosa. Entonces, con un pensamiento elevado, ¡guau! Tenemos una coraza de protección increíble. Si tú estás repitiendo en tu cabeza el simran, o un mantra, o una canción de amor religiosa, mística, espiritual, o una oración y estás con ello, te puedes encontrar en mitad de un accidente que si elevas el pensamiento, ¡guau! No sabes cómo, incluso el coche se puede girar solo el volante y sales de esa situación. Y lo loco es que la gente no se lo cree. Tenemos un poder tan grande elevando el pensamiento y la gente no lo usa. Y yo insisto, hazlo por lo menos tres días. Ponte como regla tener tres días el pensamiento elevado en todo momento. Y entonces verás el gran poder que tenemos con él. Úsalo para beneficio tuyo y beneficio de los demás. Y con el pensamiento elevado, toda esa oscuridad, suciedad del mundo, no te contamina, no penetra en ti. Te protege. Te protege por completo. Y la otra es tu práctica espiritual o religiosa. Al ponerte a rezar, a orar, tu práctica espiritual, con ello limpias absolutamente todo. Toda esa oscuridad, toda esa negatividad se limpia a través de ti. Ya puedes sentarte en mitad de una cloaca rodeada de la sociedad más inmundicia. Y no me refiero a una cloaca física, sino a una cloaca energética y de pensamientos y demás. Que no solo si meditas bien o si tienes tu pensamiento elevado, eso no penetra en ti, sino que transmutas toda esa suciedad en jazmín, en perfume de rosas, en perfume de jazmín, en pureza. Tenemos ese poder y para eso estamos aquí, para limpiar, para energetizar, para purificar. Úsalo. Y practica sobre todo cuando las cosas van bien, cuando hay salud, cuando hay armonía, cuando todo está más o menos estable. Y así cuando llegan situaciones difíciles o de enfermedad, es más fácil transmutar toda esa suciedad o oscuridad. Porque ya estamos entrenados. Bueno, espero que te haya sido útil este episodio del programa Amor y Vida TV. Que te inste a reflexionar sobre el tema, que te inste a mejorar tu vida y sobre todo a vivir más en relax. No hay que tener miedo a la vida, no hay que tener miedo a sufrir o a pasar cosas desagradables. El mundo de la materia es inestable. Todo el mundo, independientemente de la conciencia que tenga y de la capacidad espiritual, del alcance espiritual que tenga, tiene días mejores y días peores. La diferencia está en cuánto control tienes de tu mente en situaciones que no te gustan, cuánto control tienes de tu ego, cuánto dominas tus emociones, cuánto permites que el mundo exterior, con su inestabilidad, con las cosas desagradables que te trae en el día a día, penetran en tu verdadero ser, en tu armonía interior y cuánto no. Y esa es la cosa que tenemos que conquistar, ese es el punto, esa es la cerradura donde hay que meter la llave. Todo lo demás es paja que nos puede venir bien para entender un poco y relajar un poco la mente y nada más. Así que espero que este sea un chute para, hey, relax, tú preocúpate solo de ser buena persona, tú preocúpate solo de guardar tu armonía interior, de no permitir que tu mente piense en negativo, que tu mente critique a otros, a ti mismo, a la vida, a lo que sea, a Dios, a lo que sea. Tú preocúpate solo de facilitar la vida a las demás personas. Y ya está, y que venga lo que tenga que venir, tú pon tu atención solo ahí, en lo que es la meta de la vida, en alcanzar o vivir la meta de la vida. Y también, en una cosa más, ponla en pinchar al me gusta, compartir este vídeo, suscribirte a mi canal de YouTube pinchando a la campanita, sumarte al movimiento Amor y Vida que está formado por toda persona que vive la realización del ser o está en el camino hacia ello, visita el foro de mi web www.nuriaragoncastro.com y, muy importante, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao!